Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tiempo ya es que es global y es universal, así que bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con el doctor Jorge Carvajal. Y esperamos que de aquí surjan semillas que a cada uno le sirvan para trabajar en su paz y en la paz de todos. Bienvenido Jorge. Muchas, muchas gracias. Es maravilloso poder hablar de la paz. Pero claro, hemos hablado tanto de la paz y no la alcanzamos, que yo siempre me pregunto, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras relaciones? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué interferencia tenemos para que podamos vivir en paz? Y más que vivir la paz y cultivar semillas de paz, ser la paz que realmente somos en presente. Realmente hay una inquietud, pero si podemos elegir conversar, si podemos elegir encontrarnos, reunirnos, convocarnos, si podemos elegir inspirar juntos y conspirar por la paz, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Qué es aquello que nos impide vivir en paz, conquistar la paz en cada momento? No poner la paz por allá en la estratosfera como un ideal posible, ¿sí? O como un ideal imposible, sino ponerla ahora y aquí, en este instante. Y podemos optar por la paz, podemos elegir la paz. Bueno, esa es una pregunta que yo me hago permanentemente. ¿Tú qué piensas, Marcela? Mira, a mí me causa mucha curiosidad si, yo creo que si hiciéramos una encuesta mundial, pues yo creo que la mayoría de la gente quiere estar en paz. Entonces, yo también me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué no elegimos la paz? ¿Por qué elegimos a veces lo que nos divide, lo que nos separa, lo que nos hace diferentes, pero en función de pelear, ¿no? Y un poco más es esta inquietud, ¿no? Tanto es así, Marcela, que paradójicamente hacemos la guerra por la paz, ¿sí? Y hacemos tratados de paz donde los vencedores le imponen la condición a los vencidos. Y nos proponemos una paz condicionada, porque una paz conseguida así es simplemente la semilla de una nueva guerra. Eso implica que una paz fundamentada en las diferencias, en lo que nos separa, en los desequilibrios y en la injusticia, es una falsa paz. Pero yo siempre me pregunto, bueno, nosotros buscamos la paz, y la pregunta es, ¿y estás en paz? ¿Estamos en paz? ¿Estamos a paz y salvo en la contabilidad de la vida? ¿Tenemos un saldo en rojo? ¿Qué le debemos a la vida? ¿Qué vinimos a dar que todavía no acabamos de dar? ¿Dónde nos confundimos? Porque quizás la paz es un asunto fundamental, es una esencia, es un don, es un regalo, es una condición del ser. Digamos, es el don de la infancia, el de la inocencia, el del no juicio, el de la alegría, el de la fluidez, el de la levedad. Y si nosotros nos pudiéramos poner en esa dimensión y nos preguntáramos qué es lo que ocurre en nuestras vidas, qué ha ocurrido en nuestras comunidades y en nuestras sociedades, para que sea algo tan difícil. Si es nuestra condición humana esencial, la gente cree que la condición humana o la condición de la evolución es la lucha. Y eso es una falsa incorporación del paradigma darwiniano. Él demuestra que los más fuertes no son los que luchan más o los que compiten más, son los que cooperan. Y si nosotros sintiéramos que nosotros la biología coopera y está en paz, que el hígado no está en guerra con el vaso y con el timo y gracias a que no están en guerra forman esa maravillosa armonía de un sistema inmunológico, de un sistema reticulantotelial o como se llama, que el corazón está normalmente en paz, hablando biológicamente, porque él no dice a ti sí y a ti no. Él le manda la sangre a todos y además con una inteligencia selectiva, según su necesidad, si yo me emociono, si yo corro, si yo pienso, pongo en actividad distintos sistemas y esos sistemas van a recibir exactamente la sangre y el oxígeno que necesita a través de un código de inteligencia maravilloso que llamamos nuestro sistema vascular. O sea que nosotros venimos equipados con una inteligencia distributiva, una inteligencia que está destinada a que los bienes de la vida, el oxígeno, la sangre, los nutrientes se compartan entre todos. Bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros para ir en una dirección diferente a esta inteligencia en la naturaleza? Es lo que yo me pregunto. Así que qué bueno que empezáramos a mirar esto, Marcela, y que tratáramos por lo menos de preguntarnos. Yo no sé si vamos a tener la respuesta. Yo no creo que haya una respuesta. No sé si cada respuesta nos lleve a diez preguntas, pero si nos podemos sumergir en ello, a lo mejor nos encontremos con nosotros y con los otros. Sí, por lo menos yo creo que si nos preguntamos podemos buscar una visión diferente y podemos escuchar otras oportunidades de mirar, ¿no? Yo a veces creo que la ceguera de lo que no nos deja ver es que hay una posibilidad de cooperación, ¿sí? Y algo que sucede frecuentemente es las diferencias de opinión crean conflicto y ahí es donde se crea la guerra. ¿Cómo solucionar el conflicto sin crear guerra? Sin crear perdedores y ganadores porque siempre salimos todos perdiendo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo perdemos? A ver, cuando perdemos es porque nosotros mismos estamos perdidos. Y cuando no estamos perdidos es porque estamos fuera de nosotros mismos. Porque nos hemos dividido, porque no estamos presentes. Porque hemos perdido el punto de encuentro. Si yo no me encuentro conmigo, por Dios, ¿con quién me voy a encontrar? El problema, y tú lo has señalado muy bien, es un desencuentro. Pero si yo soy consciente del desencuentro, me voy a buscar, no fuera, sino adentro, en la familia, en mí mismo, en la relación, en mi país, en mi ciudad. Voy a encontrar una cosa muy bonita, mi mano derecha y mi mano izquierda. Se juntan y cuando se juntan un aplauso, ¡qué maravilla! Y se exalta el corazón, ¿sí? Y me regocijo y me elevo y vibro, así. Y qué bueno es que mi hemisferio derecho y mi hemisferio izquierdo se pudieran encontrar. No para ser iguales, porque esto no es homogeneidad, eso es terrible. Es decir, una paz a punto de homogeneidad no es una paz, es una falsa paz, ¿sí? Si la unidad no es homogénea, la unidad es heterogénea, la unidad es hija del conflicto, pero el conflicto revela la posibilidad de que seamos de verdad, porque es que una moneda que tenga una sola cara es una moneda falsa, ¿no? Toda realidad tiene yin y yang y tiene dos caras. Qué bueno que la cara de lo femenino y lo masculino, de mi izquierda y mi derecha, que no están afuera, no son temas políticos. La izquierda y la derecha están en la naturaleza, están en el día y en la noche y afortunadamente son complementarias y están señalando permanentemente un centro. En ese centro, en ese punto de encuentro, siempre la paz. Y la paz no es la ausencia de conflictos, es la revelación de que los opuestos se completan, que son complementarios, que alcanzan una nueva integridad. Pero claro, eso no está allí entre los bloques socialistas y los comunistas y los de derecha y los demás allá y todas esas cosas. La paz no está en las orillas. La paz no es la pasividad de las orillas, no es el territorio de la comodidad de las orillas. La paz es un territorio de encuentro, de equilibrio, de pleno compromiso en el que yo me sumerjo en la corriente cambiante y dinámica de mi humanidad y no me quedo congelado ni en el futuro, como algunos pretenderían, si vamos a vivir una paz ideal, la paz de los ángeles, ¿no? Nuestra paz es la paz humana, por eso estamos aquí. O vamos a vivir la paz del reino vegetal, es decir, no nos movemos, nos quedamos quietos, somos como vegetativos, dejamos que nos pase el tiempo, que nos mueve el viento y entonces la vida nos pasa por la vida y no le pasamos a la vida. Ni lo uno ni lo otro es pleno encuentro, pero en ese pleno encuentro en que se revela la unidad de los opuestos, nosotros alcanzamos una balanza que es muy delicada, es la justicia, es el equilibrio, es la armonía entre los opuestos para revelar su complementaridad. Y claro, en esa balanza, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo me digo que la paz en ese sentido representa que cada quien reciba según su necesidad, ¿sí? Si yo pienso el cerebro, pues necesita oxígeno, pero si en lugar de pensar lo que estoy haciendo es corriendo en una maratón, pues el corazón no va a mandar la sangre y el oxígeno al cerebro no va a mandar a los pies, entonces hemos de distribuir los recursos según la necesidad, o no solo según la necesidad, sino que hay que exigirle al corazón lo que el corazón puede dar y el cerebro lo que puede dar y los pies lo que pueden dar, porque yo no puedo pedir en nombre de la igualdad que llamo la justicia que los pies, el cerebro y el hígado sean iguales, pero si no son iguales, pero si nosotros podemos alcanzar la equidad, equidad es equilibrio, equilibrio es justicia, la justicia nos lleva a la paz, pero ese equilibrio es dinámico, el equilibrio de ayer no puede ser el de antier ni el de hoy, la paz de hoy, no puede ser la paz que conquistamos, entre comillas, en los tratados de paz de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial que generaron la Guerra Fría y todos los otros conflictos, tiene que ser una paz que se actualice a la necesidad de una humanidad que ha cambiado enormemente porque el hombre para el que vamos a hacer la paz hoy, con el que la vamos a conseguir hoy, no es el mismo ser humano de ayer o de antier, esa no es la época feudal ni la época del esclavismo, esta tampoco es la época del capitalismo salvaje, esta es la época de una democracia dura, difícil en la que nosotros tenemos un principio que es la participatividad, que cada quien pueda jugar el papel que le corresponde dentro de todo ese proceso y así no tendríamos una paz tan lejana, vamos a hacer la paz para el año 3000 o para el año 2050 o para cuando no, vamos a hacer la paz que es posible en el día de hoy, con pleno compromiso, la paz que no parte desde arriba sino que como una semilla germina desde la tierra de la humanidad que está cultivando la tierra, tierra de la naturaleza en la cual vivimos. Me estaba acordando ahora cuando hablabas de esos opuestos, de bueno primero de mis clases de neuroanatomía de la universidad con el doctor Roseli y segundo cuando tú nos enseñabas o nos enseñas en Sintergética la importancia de esas comisuras ¿no? de esas comisuras que pasan de un hemisferio al otro, que son los puentes, los puentes entre los opuestos ¿no? ¿Cómo podemos construir pues puentes entre esas polaridades que hoy en día de alguna manera en la situación que estamos viviendo se han evidenciado más, no es que no existieran sino que como que ahorita están bajo la lupa las polaridades y están produciendo conflictos en todo el mundo de polaridad ¿cómo podemos ayudar a construir esos puentes que nos permitan complementarnos para no estar cada uno en una orilla? A ver, muy muy interesante tu pregunta porque tú eres un puente Marcela, tú eres un puente, un puente entre tu papá y tu mamá, un puente entre tu esposo y tus hijos, todas las mujeres son un bello puente entre esas polaridades, polaridades entre las generaciones, porque tú eres un puente entre tu cuerpo físico y la energía que va emergiendo desde tu cuerpo físico que va irradiando allí, porque tú eres un puente entre tus emociones inferiores que llamamos tus instintos de supervivencia, tus impulsos primitivos y esos maravillosos pulsos de las emociones superiores que te conducen al mundo de los motivos puros y de los ideales, porque tú eres un puente entre tu pensamiento concreto y ese mundo maravilloso de tus ideas, porque tú eres un puente entre tu persona, tu personita y el alma, el habitante interior, porque tú eres un puente entre tu familia y tu comunidad y tu comunidad es un puente con la civilización y con la cultura, porque la vida está hecha de puentes, es decir, que la vida no está hecha de acción y de reacción como creíamos, y en esos puentes nosotros tenemos que los opuestos son referentes, son autorreferentes, eso quiere decir que el hemisferio derecho se mira en el hemisferio izquierdo para reconocerse y ahí se arregla y se peina y se organiza, eso quiere decir que el hemisferio izquierdo en un diesto, por ejemplo, es como el texto y el hemisferio derecho es como el contexto, a ti que te gusta el arte, la pintura, la fotografía, la escultura, tú comprendes muy bien que hay una imagen, tú tienes una bella flor detrás de ti, la estoy viendo, obviamente tú no la ves, pero tú la conoces, digamos que la flor es el primer plano y es bellísima, pero es bellísima no si está separada, está sola, sino que tiene un trasfondo, un contexto, que le da significado y que la hace parte de un bello paisaje, cuando así nosotros comprendemos en este mundo de la diversidad que hemos de tender un puente entre las distintas polaridades para revelar que lo importante en el mundo no son las cosas o las partículas, ni siquiera las cargas positivas o negativas, sino el campo que las une, ya ves el campo electromagnético o el campo cuántico, el campo gravitacional o la interacción fuerte o la interacción débil o la geométrica, no me importa, lo importante es el campo de relación y cuando nosotros sabemos que estamos en relación, nos encontramos con la verdadera religión de la vida, con el religare y de pronto nos damos cuenta, Marcela, que es que este es un mundo espiritual, la espiritualidad no está por allá de Texas para arriba, la espiritualidad podría estar en la economía, cuando es una economía distributiva y relacional, que nos sumerge en un campo de equidad, eso es una maravilla, porque en ese campo de equidad nosotros conquistamos el máximo nivel posible de una economía que genere equilibrio, que genere un proceso de humanización, que genere correctas relaciones con la naturaleza y esa es una economía espiritual, una economía espiritual es una economía que valora la naturaleza, la naturaleza externa, la naturaleza interna, la naturaleza humana, la naturaleza de las relaciones y entonces así nos vamos conquistando, pero claro, si esto no tiene poema, si no tiene colorido, si no le metemos el arte, si no lo hacemos bello, simplemente estamos cuadriculados ahí entre los opuestos y vemos el mundo desde un solo punto de vista, lo que es terrible, ese es el dogmatismo, y cuando nosotros caemos en el dogmatismo, en el autoritarismo, vamos al totalitarismo en nombre de un dogma que llamamos verdad, vivimos de mentiras porque desconocemos todo lo otro, la propuesta es muy sencilla, acepta las diferencias, porque las diferencias te completan, sin esas diferencias no se podría afirmar la unidad, la diversidad es una bella irradiación y diversificación de la unidad nada más, entonces allí tú naces a la tolerancia, al respeto, al genuino compromiso con la verdad porque reconoces los pares de opuestos como complementarios y porque reconoces que claro, tu luz no sería visible sin la sombra del otro, la luz del otro no sería visible sin tu propia sombra, y si nos sumergimos en ese bello paisaje de los claroscuros de la vida con su dolor, con sus dificultades y con sus logros, entonces la vida sería como un poema, se autorrecrearía, sería autopoética de esa palabra que viene del griego poiesis que es poema, y entonces sería maravilloso porque no nos divertimos, nos vamos a la diversidad, hacemos de esto una bella danza, pero claro, yo no danzo empujando al otro, coordino mis movimientos con el otro, y hay un momento en que me abandono y disfruto ese momento genuino de paz, disfruto la unidad, y esa unidad tiene ritmo, tiene armonía, se convierte en una danza, en un poema, la vida es un poema. Jorge, una de las cosas que yo veo a nivel profesional y en muchos sentidos es que esa unión entre puestos a veces es difícil cuando hay traumas, es como que de alguna forma no se puede tender ese puente porque hay miedo, y a veces siento que es un trauma colectivo, aquí mismo he visto muchas veces ese tipo de situaciones. ¿Cómo podemos hacer para atender esos puentes y sanar esos traumas que vienen de generaciones y que de alguna manera nos impiden llegar a la paz, tanto interior como exteriormente? Hay una cosa muy bonita, hay una especialidad médica que es la ortopedia o la traumatología. La traumatología debería ser no solo para los huesos, sino para tu historia, para tu humanidad, y yo hago la analogía, es que hace un buen traumatólogo, primero alinea, porque si los dos extremos, aquello que está roto, no se afronta, no se enfrenta correctamente, nunca va a consolidar, un trauma hay que soldarlo para que pueda volver a pasar la energía, la información, para que se restaure el movimiento, para que se restaure la circulación. ¿Qué hace un buen cirujano cuando hay una herida? Pues simplemente va a cerrar la herida, va a cerrar la brecha. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es muy sencillo, cerrar la brecha, nada más, cerrar la brecha en la economía, cerrar la brecha en la economía personal, encontrarnos con nosotros y cómo vamos a resolver el problema del trauma, no generando más trauma, porque el problema del trauma es que generamos la reverberación, lo reiteramos, lo retroalimentamos, le echamos más leña al incendio, damos vueltas en redondo, el trauma se nutre de nuestra propia energía y frecuentemente en el trauma es que se quedó la energía retenida, ya no pasa, que se queda la energía secuestrada. En el tallo cerebral, en el cerebro reptil, entonces cuando se disparan las circunstancias que nos evocan el trauma, pues mordemos o entramos en reacción de ataque o de fuga o cuando se ancla en el sistema límbico, perdemos nuestra inteligencia, perdemos nuestro control y eso genera una gran marea fisiológica porque lo que hay es una implosión o una explosión, pero no un movimiento armónico de la energía. Y volviendo a lo de la ortopedia, ¿qué hace un buen ortopedista? Alinea los huesos primero y luego pone un yeso o pone una venda o pone una férula para inmovilizar. Eso quiere decir que tenemos que entrar en reposo, en respuesta de relajación, no echarle más leña al incendio, darle tiempo a la naturaleza para que pueda resolver sembrando las correctas semillas de regeneración y de reparación. Y esas semillas tienen que ver con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, porque creíamos que una vez que había un síndrome de shock postraumático ya estábamos perdidos. No es cierto. En mi experiencia como médico yo digo radicalmente no es cierto. Así tengas 90 años, tienes esperanza y puedes salir de un trauma. Y sales de un trauma cuando tú pones en contacto esa dimensión del cerebro primitivo, del cerebro reptil con el sistema límbico, con el cerebro emocional. Y cuando unes la dimensión del tallo cerebral y del sistema límbico con el lóbulo frontal y cuando en el lóbulo frontal tú puedes integrar la información, tú puedes no ser víctima sino aprender la lección. Esto lo podemos hacer a través de muchas técnicas y de otras cosas en sintergética. Una de las grandes cosas para mí es la posibilidad enorme que tenemos ayudarle a gente que se ha quedado congelada en sus traumas. Pero obviamente tenemos muchas formas de psicología desde la cognitiva hasta la transpersonal, hasta la psicología humanista, que nos enseñan métodos. Hay métodos más o menos rápidos o métodos más o menos lentos. Pero lo más importante es la autogestión. Que tú aprendas la respuesta de relajación. Que tú vuelvas a conectar tu cabeza y tu corazón. Que tú tengas una genuina compasión con el niño o la niña que se quedó herido o herida dentro de ti. Que tú te puedas aceptar, abrazar, acariciar. No solo a pesar de tus sombras sino precisamente por tus sombras. Que tú abraces tu sombra como una reveladora de tu luz. Eso es perfectamente posible. Y cuando lo pasamos a la escala social es que tenemos muchas heridas, muchas brechas para cerrar, muchos infartos, muchas hemorragias en la economía distributiva del planeta. Muchos tumores, muchas metástasis, muchas invasiones. Nosotros tenemos países y gobiernos, pero hay instituciones supranacionales prácticamente sin ley que invaden todos los países generando el consumismo y enseñándonos a convertir esa bella humanidad en mercancías. Obviamente, aquí no hay paz. Nosotros en este momento no somos consumidores para mercancías, sino que nos hemos convertido en mercancías. Es decir, que eso es terrible. Hemos deteriorado nuestro sentido de los valores, nos desvalorizamos. Pero tú no vales, Marcela, por lo que tienes. Tú vales por lo que eres. Y tú eres única y en el momento en que tú te sientes única, tienes un medicamento esencial para repararte, para reconstituirte, para movilizar toda esa energía retenida y los complejos que te enredaron la vida, desenredar la vida y hacer de esto el bello sistema único y repetible que cada quien es con su propia vida. Me estaba acordando de una frase que dijiste hace poco, que era algo así como que las relaciones que no tienen por qué romperse, sino solo desenredarse. Y yo creo que eso es un tema a nivel mundial. Hoy en día, con todo lo que está pasando, la tasa de separación ha aumentado, las situaciones de violencia intrafamiliar, muchas cosas que son eso, infartos, nudos, enredos, que de alguna manera no se han solucionado y ahorita se están evidenciando. ¿Cómo podemos ayudar a desenredar? Sí, a ver, primero comprender que es que tú eres el tejido y tú eres el hilo, y tú tejes la vida que tejes con tus movimientos, con tus pensamientos, con tus relaciones, con tus sentimientos. A mí me gustan mucho las analogías, digamos que tú eres una arañita, entonces tú estás construyendo el espacio en que te vas a mover, esa bella telaraña. Pero, ¿cómo la construyes? Nadie viene y la construye desde afuera, ni siquiera el material es externo. Sale desde adentro, esos hilos salen desde adentro, y cuando salen desde adentro y se teje ese bello diseño de la telaraña para poder atrapar aquello que tú necesitas para nutrirte, para alimentarte, porque te nutres de tu propio tejido, de tu propia red. Digamos que esto es como una red de pescar y que es más o menos invisible, pero tú con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus emociones, con tus hábitos, estás construyendo esa red en la cual vives. Ese es el espacio-tiempo en el que tú tienes el movimiento y la existencia. Pero imagínate que tú no construyeras una bella red sin un enredo, ¿no? Es así. Vamos enredando la vida, vamos anudando la vida, y hacemos de nuestras relaciones humanas, tenemos fricción y uno estira para un lado y el otro estira por el otro lado, y cada vez se anuda más, y en ese anudamiento llega un momento en que nos reventamos, ¿no? Y cortamos relaciones porque estamos reventadas. Las relaciones humanas no se cortan ni se rompen, se desanudan, se desenredan, porque cuando tú rompes una relación estás rompiendo algo de ti, ¿sí? Así que yo hago una propuesta para la paz, y es desenredar la vida. La vida es un sistema complejo, pero no hemos entendido que lo complejo no es nada complicado. Lo complejo es lo más sencillo, porque lo complejo es un paisaje, lo complejo está entretejido, lo complejo es lo que se puede disfrutar, lo complejo es un sistema que está hecho de partes armónicas, que están comunicadas entre sí. Sí, cuando nosotros cortamos las comunicaciones enredamos la vida. La mayoría de nuestros problemas para conseguir la paz son problemas de comunicación. Si yo puedo hablar contigo, pero en tu lenguaje, pero si tú hablas inglés yo te voy a gritar en ruso, no tiene sentido. Pero digamos que si tu lenguaje es el del corazón, el lenguaje de los sentimientos, ¿yo para qué te voy a dar un curso, un discurso intelectual? No tiene sentido. Así que este asunto de la paz es construir relaciones humanas armónicas, nada más. ¿Y eso qué quiere decir, Marcela? Si tú fueras mi esposa, yo te podría decir que te quiero, ¿sí? Pero eso no es suficiente, porque eso es una palabra. Te lo pudiera hacer sentir, te lo pudiera decir de todo corazón. Y además de pronto ni decírtelo, sino hablarte en otro lenguaje, y llevarte flores, por ejemplo, te sentirías más querida que con todos los discursos. Y además un discurso que es incoherente, que viene de las palabras y del intelecto, y no viene del corazón, simplemente es una estrategia de manipulación y nada más. Y entonces tú te vas a sentir manipulada. Bueno, así ocurren las relaciones humanas. Yo me veo gente que habla el mismo lenguaje, que habla el español, y no solo el español, sino a que habla el español de Sevilla, que es muy distinto de todos los otros, que tiene otro tipo de música, y que están en un profundo desencuentro, y utilizan las mismas palabras. Pero es que el lenguaje no son palabras. El lenguaje está hecho de sentimientos, el lenguaje está hecho de acciones, el lenguaje es el de la vida. Si mis palabras no portan la vida que yo soy, la vida que se mueve en mí, van a ser simplemente una modalidad de la mentira. Entonces nos vamos a enredar la vida. Restauremos las comunicaciones entre los chinos, los rusos, los del norte, los del sur. Encontremos el mínimo común denominador, que es nuestra humanidad, esa humanidad profunda. Y allí donde yo te pueda sentir como mi hermano, como mi hermana, allí donde yo pueda saber que eres de mi misma esencia, que eres de mi misma sustancia, que somos células del mismo tejido de la tierra, de la naturaleza, de la humanidad, entonces voy a experimentar ese sentimiento genuino de que tú eres parte de mí, que me estás revelando, que yo te revelo, que en esa medida cuando nos relacionamos surgimos aún nosotros, y en ese nosotros todos nos liberamos no de todos los otros, sino con todos los otros, y con la naturaleza que somos. En esa metáfora de los lenguajes, necesitaríamos traductores, traductores que hablen diferentes tipos de lenguajes para poder servir de puentes entre unos y otros, ¿no? Tú tienes un traductor maravilloso, Poli, lo ta tienes. El mejor traductor del mundo es el corazón, sí. Desde el corazón hay un lenguaje universal. Ese lenguaje universal es el de los niños, el de la alegría. Pues el corazón se alimenta de alegría, es leve, se exalta con la alegría. Ese lenguaje universal es el de la gratitud. No hay sentimiento más hermoso que la gratitud. Muchos de nuestros desencuentros se deben a la ingratitud, a que nosotros no reconocemos al otro su aporte, porque creemos que perdemos cuando le reconocemos al otro, y nos comparamos con el otro y nos confundimos. Cuando hay gratitud, no competimos, somos nuestra propia competencia, y sabemos que estamos aquí para completar todo lo otro, pero todo lo otro y todos los otros nos completan. Así que un mundo completo es ese mundo de relaciones. Y lo otro que es muy importante, la comprensión no habla ni ruso, ni inglés, ni español. La comprensión es compasión, y la compasión es amor más discernimiento. Y cuando mi sentimiento y mi intelecto, cuando mi inteligencia emocional y mi inteligencia cognitiva se encuentran, un milagro, la inteligencia social, que es esa bella alquimia de la inteligencia relacional, que proviene de ese modo de relación de corazón e intelecto, de cabeza y corazón, cuando yo estoy alcanzando esa unidad que soy, en esa unidad que soy, soy la paz, pero esa paz es una paz viva, es una paz activa, es una paz comprometida, es una paz que sirve, es una paz que revela el amor, el movimiento, la compasión, y la compasión se expresa en un lenguaje universal, que es la solidaridad. Y en la tierra de la solidaridad tenemos ese bello tejido de la paz, de la paz posible hoy. No de la paz que vamos a conquistar para la eternidad, sino aquella que tú puedes empezar a construir ahora, aquí, ya. Jorge, el año pasado comenzamos nuestro proyecto Trabajando la Tierra. Este año estábamos trabajando el agua y pensamos que íbamos a trabajarla afuera. Y todo lo que sucedió nos llevó a donde teníamos que trabajarla, que es al interior, ¿no? A poner nuestras emociones en un mar agitado, a trabajarnos los miedos, a trabajar toda esa parte que en este momento, en diferentes lugares del mundo, tiene una etapa diferente, pero que está sucediendo. ¿Cómo podemos aportar algo también a eso, no? Al aquietamiento del agua y a la nutrición de la tierra para que sea posible esa paz que queremos. A ver, eso es muy interesante. Yo recuerdo, trabajamos con la tierra y empezamos nuestro trabajo en el campo de las emociones. Tuvimos un sueño, al que no hemos renunciado todavía, Marcela, tú lo sabes, y ese sueño es el de empezar a generar excursiones hacia las fuentes de agua. Ya lo practicamos con algunos grupos hace algunos años, pero generar un movimiento masivo hacia la descontaminación de los océanos, la descontaminación de las aguas del planeta, la descontaminación de nosotros, porque nosotros somos un 99% de moléculas de agua. La molécula de agua es muy pequeñita y por eso, hablando en número, la mayoría de las moléculas de nuestro cuerpo son aguas y las tres cuartas partes de nuestro cuerpo son aguas. Pero lo que está ocurriendo con la tierra está ocurriendo con el agua. Es que esto no es tierra, esto es agua, esto es un planeta de agua, este bello planeta azul realmente tiene las islas de los continentes, pero el resto son océanos y lo mismo está ocurriendo en nuestro interior. Pero es bien especial que el agua es lo más vulnerable, lo más sensible, lo más blando, que el agua es la gran onda portadora de la vida, pero tú tienes algo sensible, moldeable, blando, que son tus emociones. Si tu cuerpo físico fuera la tierra, digamos que tus emociones plásticas, dinámicas, cambiantes, son como el agua que tú habitas en el océano de tus emociones. Y si tú fueras el maestro, la maestra de tus emociones, eso sería una bendición para el mundo, sería una maravilla. Buena parte de nuestros temas humanos no son intelectuales, somos hasta de lo más inteligentes, me digo yo. Hay gente genial, hay gente muy inteligente, que destruye la naturaleza, que destruye la vida, que destruye las relaciones humanas, que se orienta hacia el poder y hacia la manipulación, pero eso no es por falta de inteligencia cognitiva, eso es analfabetismo emocional. Y por eso tenemos una gran propuesta, reconocernos emocionalmente, aceptarnos con nuestras sombras, aceptar nuestros errores, aceptar nuestros fracasos, perdonarnos, dejar pasar el pasado, porque cuando no nos perdonamos, cuando nos prejuzgamos, nos juzgamos, nos condenamos, y muchos de nuestros disturbios, de nuestras enfermedades, o la turbulencia que se manifiesta en las relaciones humanas, es por falta de perdón, por juicio. Yo digo que el juicio final no está por allá en la vida eterna, el juicio final ocurre en este momento, cuando tú te estás castigando, y te estás juzgando, o estás siendo víctima del debería ser, o te hipotecas en el futuro o en el pasado, y pierdes la alegría y la paz de tu presencia. Y si pudieras dar la paz que tú eres, y ofrecerle al otro tu paz, la paz de tu vida, y si pudieras hacerte ese regalo maravilloso, el regalo de la paz, y pudieras perdonarte y aceptarte, y saber que has cometido errores, que tira la primera piedra de cielo, que no haya cometido errores. Has cometido errores, pero ahora desde el presente los puedes ver como tus mejores maestros. El problema no es que te equivoques, el problema es que no aprendas la lección, y todas las lecciones son de amor, y todas las lecciones son posibles. Es posible aprenderlas, liberarlas desde el pasado, cuando tú te amas, porque es que si tú no te amas, si no te reconoces, si no te aceptas, no vas a poder aprender aquello que hay detrás de las lecciones, de las relaciones humanas, que siempre es la comprensión amorosa, siempre es el amor en movimiento. Así que si tenemos mucho que aportar, perdónate, deja pasar el pasado, da tu paz, sé la paz que quieres aportar para el mundo, y mira, ya comenzamos a construir la paz desde nuestras emociones, que son como el agua. Cuando el agua es pura, cuando el agua es transparente, cuando el agua es de un nacimiento, cuando está naciendo, cuando está en presente, pues aplaca la sed de la vida, le sirve a todas las células, es una gran onda portadora de la vida. Así que qué bueno que seamos como la fuente, como decía San Juan de la Cruz, hablando del poema de la fonte, de la fuente, o cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujado. Él veía en la fuente al creador, a su Dios. Otros verán en la fuente esa maravilla de expresión del campo cuántico de diversificación que viene desde el Big Bang. Otros le hacen un poema de amor a la fuente. Bueno, pero si tú eres la fuente, Marcela, si cada uno de nosotros es esa cristalina fuente que emana y corre aunque es de noche. Una de las cosas interesantes de lo que nos ha sucedido en estos últimos meses es ver cómo de alguna manera se han borrado ciertas fronteras. Nos hemos dado cuenta que todos somos iguales, todos nos enfermamos, pero que esa misma enfermedad se manifiesta diferente en cada lugar, ¿no? En cada cultura, en cada país. Y cómo en algunos sitios pareciera que la tierra es una tierra reseca, dura y en otros hay más humedad y se manifiesta diferente, ¿no? cómo complementarnos y cómo tender esos puentes para que lo que es hay exceso en un lado, en nuestra tierra que hay tantas emociones desbordadas y tanta pasión y aquí, por ejemplo, hay una estructura y una estructura del Estado y una estructura de la sociedad un poco más rígida, pero también hay más estructura. ¿Cómo complementarnos? ¿Cómo tender esas, vuelvo a la palabra Fuentes para que de alguna manera podamos complementarnos y podamos ayudarnos a evolucionar y a crecer y cooperar entre culturas para que la humanidad cambie? A ver, eso es muy sencillo si lo vemos en una perspectiva de diversidad y comprendemos que la diversidad afirma la unidad. España no es Inglaterra e Inglaterra no es Alemania y Alemania no es Suecia y ni siquiera Suecia es Finlandia o es comparable a Finlandia a pesar de que sean los países nórdicos y cuando vamos para todo el mundo nos encontramos un caldo de cultivo diferente, ingredientes diferentes a nivel cultural, a nivel social, a nivel biológico, a nivel de la genómica, hay tanta, tanta diferencia que nosotros no podemos estandarizar y decir la solución es esta para todos, eso sería totalmente dogmático. Yo creo en un mundo global pero ese mundo global no excluye la localidad, es lo que llamamos hoy la glo-localidad, que a mí me gusta mucho ese término, ¿sí? Este es el mundo de lo total dentro de la parte, en cada célula del organismo está contenida toda la información y el holograma y el programa del organismo pero cada célula es diferente, de la misma manera cada organismo es diferente, cada país es diferente, la verdad de Colombia no puede ser la verdad de España pero si es que tenemos un origen diferente y una historia diferente y tenemos una organización social muy distinta, para mí hay una claro yo soy un poquito reduccionista con esto pero me gusta hacerlo para que nos entendamos hay una sustancia del universo que es el orden ¿sí? todos son patrones de ordenamiento una célula es un patrón de orden un átomo en fin digamos que la sustancia básica material es la misma protones neutrones electrones algunos hablarían de fotones pero es más de lo mismo tú, yo todo cuanto existe está hecho de lo mismo entonces ¿qué es lo que varía? varía el orden el orden es la geometría y el número así que entre un átomo de uranio y un átomo de hidrógeno hay esa diferencia cuando nosotros nos vamos a países que no tienen disciplina social pues obviamente el orden viene de afuera y el gobierno tiene que ordenar y cuando nos vamos a países más o menos disciplinados a todo el mundo lo liberan porque ya está ordenado porque es responsable porque no va a negar las circunstancias críticas porque se va a saber comportar entonces yo no me puedo ir a una ética y un código universal por allá esto es lo que es válido para todo el mundo mascarillas para todo el mundo vacunas para todo el mundo no eso depende del contexto mira hay una cosa muy bonita cuando tú coges una célula totipotencial una célula embrionaria una célula madre y la cultivas pues va a salir una célula de músculo o una de hueso es decir se va a diferenciar y va a generar esa progenia y va a generar un tejido maduro de tipo diferente y de que depende de eso de que depende de que forme grasa músculo neurona cerebro depende de la caja de pet y del caldo de cultivo y que es el caldo de cultivo una cultura una sociedad así que por eso las mismas medidas el mismo punto de partida el mismo tipo de conflicto van a tener resultados diferentes según el patrón de ordenamiento inicial así que pretender ahora dogmas y soluciones universales y claro eso no es contribuir a la paz yo me hago de la orilla de los buenos y llamo a todo a todo el resto de los malos la mayoría o la minoría no me importa esto no es un problema cuantitativo de mayoría o minorías de quien lo dice sino que es un problema humano y como es un problema humano hemos de encontrar dentro de nuestras diferencias algo muy importante aquello que sirve a toda la humanidad serenidad yo no puedo hablar exaltado desde el plexo solar desde mis creencias desde mis dogmas porque esa es una solución tribal y yo ya no soy una tribu yo no soy la tribu de los alternativos o de los clásicos yo hago parte de esta humanidad que ya no está en esa dimensión de ordenamiento tribal que tal vez alguna vez fue necesaria en una evolución pero lo que necesitamos más allá del tribalismo y de la división es que nosotros cooperemos para que podamos compartir las mejores de las experiencias entre todos creo que tú dijiste una palabra clave y es actualizarnos ¿no? todas esas patrones de creencias y todo eso que nos ha ordenado hasta el momento ahorita necesitamos hacer una actualización como hacemos la actualización del computador ¿cuál crees que es esa actualización que nos ha traído la pandemia ¿no? ¿qué información nos trae para actualizarnos y cambiar de aquí para adelante la manera en que estamos en el mundo? a ver en primer lugar actualizarnos es reconocer que estábamos atrasados que estábamos subdesarrollados que no estábamos a la altura de nuestra humanidad de nuestra necesidad de nuestras circunstancias reconocer que habíamos tratado de controlar de dominar de explotar la naturaleza la naturaleza nos habló duro y muy duro y dolorosamente y maravillosamente bien ¿sí? y nos aisló nosotros habíamos aislado y oprimido la naturaleza y con una simple partícula infinitesimal nos está todos aquí y además la partícula nos enseña mire no soy yo son ustedes los que me transportan lo que me transmiten los que me conducen los que han maltratado la naturaleza los que maltrataron el mundo animal del que yo procedo y cuando ya no había lugar para los animalitos de cuya ecología y equilibrio yo hacía parte pues entonces yo salté pues que la evolución es inteligente son cadenas de inteligencia que están integradas y cuando rompemos esas cadenas de inteligencia enos aquí asumiendo las consecuencias entonces en primer lugar asumir actualizar es actualizar el pasado cómo hemos vivido qué camino hemos recorrido cómo llegamos hasta acá porque si no sabemos cómo llegamos hasta acá nunca vamos a saber cómo salir y mi único temor es que ahora en vez de actualizarnos lo que hagamos es retroceder es decir que volvamos al mismo orden antiguo a la misma vieja normalidad que según algunos ha sido precisamente problema es que la normalidad que vivimos ha sido nuestro problema con nosotros y con la naturaleza entonces actualizarnos tiene que ver con una sola palabra hacer conciencia ¿sí? ser conscientes de cómo hemos vivido cómo nos hemos relacionado ser conscientes más allá del miedo más allá del temor al castigo ser conscientes desde el amor y cuando somos conscientes del amor desde el amor vemos que esta crisis no es una catástrofe esta crisis puede ser una bendición una enorme oportunidad para nacer a la humanidad que realmente somos y si así la vivimos entonces bienvenidas a la crisis y todos los sacrificios porque no vamos a convertir este dolor en sufrimiento porque todos aquellos que se murieron y que se perdieron cuya memoria vive en nosotros y en nuestro corazón van a emerger desde su historia a una nueva historia a una nueva humanidad vamos a escribir una nueva biografía en el seno de nuestra biología y eso va a ser maravilloso bueno hay una palabra que en muchos contextos no tiene no tiene muy buena recibimiento y es la palabra espiritualidad con en muchos contextos uno nombre espiritualidad y lo miran como como mal porque la vinculan como con cosas que no son ¿cómo podemos contarle o cómo podemos mostrarle a la gente esa necesidad de unir la materia con el espíritu la ciencia con la espiritualidad para estar para estar en ese en ese lugar donde donde estamos completos nosotros nosotros tenemos muchos líos con la palabra espiritualidad como la tenemos con la palabra amor con la palabra religión porque todo eso ha sido distorsionado deteriorado de tal manera que a veces son palabras incómodas que nos hacen sectarios que nos dividen pero a ver yo te digo yo conozco ateos tan espirituales agnósticos tan espirituales y conozco budistas y cristianos tan falsos de espiritualidad que lo primero que tendríamos que advertir esto esto no tiene nada que ver con un dios trascendente ni con una noción de dios ni siquiera con una noción religiosa esto tiene que ver con la ciencia con la física con la psicología con la economía con la humanidad con la justicia con la paz con el amor con la libertad yo no puedo hablar de espiritualidad sin hablar de libertad cuando yo me digo de espiritualidad y en nombre de la espiritualidad hacemos las inquisiciones y las barbaridades que hacemos eso no tiene nada de espiritualidad ese es digamos el espíritu de fondo de lo que es maligno de lo que constituye propiamente el mal pero no podemos dividir este mundo entre el bien y el mal tampoco tiene sentido porque es ver el mundo entre el blanco y el negro y perdernos el colorido de la vida y la infinita matriz de grises en el intermedio yo creo que hay una economía espiritual y es la que lleva a la justicia a la fraternidad yo creo que hay un arte espiritual y es aquel que traduce la belleza de los arquetipos de la creación y la precipita en un lienzo o en esa música que va más allá del comercio y de la moda y que trasciende los siglos y las culturas y nos sigue conmoviendo yo creo que hay una ciencia espiritual y esa ciencia espiritual es toda ciencia que sirve a la humanidad y no a unos cuantos intereses exclusivos yo creo que hay una religión espiritual y esa religión espiritual es la religión del amor creo que hay una cosmovisión espiritual y esa cosmovisión espiritual es la del campo cuántico es la que nosotros advertimos cuando vemos que venimos de la nada todos de una singularidad de un solo punto que todos hace unos milloncitos de años estábamos unidos profundamente unidos y que de pronto partimos big bang hacia la diversidad pero obviamente estamos íntimamente conectados porque dos partículas que tienen el mismo origen aunque se alejen de un extremo al otro extremo del universo siguen entrelazadas cuánticamente o sea que eso es espiritualidad la ciencia es espiritual la filosofía es espiritual pero para mí el sumum de la espiritualidad concierne a la salud y a la educación porque en la salud y la educación nosotros tenemos la máxima expresión de esa radiación del amor de esa fuerza coherente magnética atractiva que mantiene la resonancia entre todos los seres y las cosas que los hace parte de un solo orden o de una sola sustancia así que ¿qué necesitamos? necesitamos maestros son los mejores maestros son sanadores necesitamos sanadores pero los mejores sanadores son maestros y ellos son la genuina expresión del amor muchas gracias Jorge por este espacio por compartir por realmente regalarnos con tu conocimiento y con tu experiencia y con todo lo que eres tú y aportar a esta construcción de la paz y por supuesto invitar a todos los que nos escuchan para que nos acompañen en septiembre estaremos realizando el festival de la paz donde tenemos también otras muchas personas que nos van a aportar a esta construcción de la paz que bueno mujer que bueno que vamos generando puntos de encuentro que seamos todos desde nuestro lugar desde nuestro ser constructores de la paz que este mundo emergente necesita muchas muchas gracias a ti gracias